¿Qué es la filantropía de la filantropía? Para mí es muy importante esta conversación porque Yolanda, nuestros primeros intercambios fueron en la frontera, en la frontera Tijuana-San Diego, ya está aquí, vamos a invitarla. Hola Yolanda, qué gusto que estemos aquí contigo. Les estaba comentando de cómo fue que te conocí y bueno, principalmente nuestras primeras interacciones fueron cuando estaba yo de consul en San Diego y tú eras maestra de ceremonias y varios eventos. Descubrí que eres verdaderamente una comprometida con las causas sociales para ayudar a los que menos tienen, a los más vulnerables. Y el trabajo que hiciste tan maravilloso en ayudarnos con los albergues de Southwest Key, donde están todos los niños menores no acompañados, niños y niñas. De llevarles alegría, de festejar con ellos, de festejar a México, pero no solamente a México, sino todos los países de donde provenían. Pues ha sido realmente un trabajo que has replicado también aquí en Los Ángeles, también nos has ayudado acá. Y bueno, pues eso quería decir como una introducción de agradecimiento, Yolanda, por todo lo que has hecho en ayudar a los consulados y el trabajo que nosotros hacemos. Así es que muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú? Mil gracias, Marcela. Te agradezco con tus gentiles palabras y como siempre la oportunidad de colaborar más estrechamente y de estar aquí el día de hoy para platicarles un poquito acerca del trabajo que hemos estado realizando. Yo conjuntamente con mi hermana Elsa Collins y Zoe Winkler, la hija de Henry Winkler, con nuestro movimiento titulado This is About Humanity. Después de haber establecido este movimiento en particular hace dos años, a raíz de la separación de familias, hemos tenido la oportunidad de primero colaborar en este ámbito particular, en esta actividad con el Consulado General de México en San Diego, cuando aún estabas ahí, y luego recientemente continuar nuestra labor también en Los Ángeles, dando seguimiento a ello. Y bueno, pues en los últimos dos años, realmente el movimiento que hemos tenido nos ha permitido dar atención a las comunidades vulnerables en ambos lados de la frontera. Entiéndase migrantes, entiéndase menores no acompañados que recorren continentes, como bien hemos visto tú y yo en los albergues para los niños, en San Diego, en Los Ángeles, en San Francisco, incluso hemos colaborado con organizaciones y comunidades vulnerables en Nueva York. Nosotros cuando vimos esta necesidad que claramente brotó al panorama nacional e internacional, bueno, las tres cofundadoras dijimos, ¿qué podemos hacer al respecto? Y bueno, yo habiendo pasado tantos años en México, en Baja California y en la frontera trabajando en este ámbito, dije, sé que podemos hacer, vamos armando una estructura en ambos lados de la frontera, vamos cultivando seguidores de los cuales tenemos, bueno, no nada más en Estados Unidos y en México, sino internacionalmente, establecimos fondos en California, en San Diego, con la International Community Foundation, identificamos nueve albergues en Tijuana y otras organizaciones en Los Ángeles, Immigrant Defenders Law Center, Casa Cornelia Law Center, en San Diego, Casa Inca, YMCA para menores no acompañados en Tijuana, la Casa Jardín de las Mariposas, LGBTQ, en fin, identificamos los albergues, las comunidades y las necesidades cotidianas en estos momentos y a largo plazos de sustentabilidad. Y había un grupo muy importante de personalidades, de personas como tú y yo, que preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos apoyando a estas comunidades? Y nosotros hacemos, hago la labor de ir a los albergues, de identificar las necesidades, ya sea comida, techo, construcción adicional, integramos a World Central Kitchen y al chef José Andrés como uno de nuestros socios en el campo de batalla, por decirlo así, en la primera línea, en la primera campaña recaudatoria fue una campaña uno a uno con nosotros y con ICS. Y en menos de dos semanas logramos reunir 130 mil dólares para distribuir entre organizaciones de la sociedad civil que entregaron propuestas acerca de sus necesidades ante COVID-19. Nosotros evaluamos 70 y tantas propuestas y otorgamos hasta un monto de 10 mil dólares a cada una de las organizaciones. Otras oportunidades que se voluntarían con nosotros en adoptar alguna familia a través de un programa que vamos a hacer con Immigrant Defenders Law Center u otras cosas que estamos desarrollando día con día. Y bueno, sé que he hablado largo y tendido. Yo creo que tenía mucha, mucha emoción por platicarte algunas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? No, bueno, Yolanda, pero precisamente de eso se trata, de conocer el gran trabajo que tú y la organización, varias organizaciones a las que tú perteneces y principalmente This Is About Humanity, todo lo que están haciendo. ¿Quién fuera a pensar, verdad, cuando tú y yo estuvimos en el albergue ahí de Southwest para festejar el Día de la Independencia? Bien lo recuerdo, que estuvieron ahí y como decías tú, bueno, niños de México, niños de Centroamérica, de Honduras, del Salvador, de Guatemala, niños de la India, de la India que habían llegado de alguna manera a San Diego, ¿Cómo? Atravesando, no uno, sino mar, continentes, caminando. ¿Quién pensaría en esos momentos que empezábamos esa colaboración con Sur que daría, o sea, que agilizaría la labor que nosotros estamos efectuando ahorita? Que eso nos ayudaría a empaparnos, empaparme aún más dentro de este tema para que ahorita en estos momentos, cuando es sumamente difícil lo que es el flujo de todo, de apoyo, de personas, de actividades en la frontera, que esos conocimientos que hayamos profundizado en esos momentos nos estén sirviendo muy bien ahorita en estos momentos para hacer más. Como decíamos, tú estás desde una embarcación en la que puedes ayudar a los demás, pero hay muchas personas que están en otras embarcaciones, pero que no ayudan. ¿Por qué? Pues están en su embarcación y no sienten o no han hecho conciencia de que nuestro bienestar puede transmitirse hacia los demás y de que podemos contribuir al bienestar de todos. O sea, nuestro bienestar personal tiene un impacto en el bienestar colectivo. Bueno, cuéntame un poquito de ti, de cómo llegó esta necesidad de ayudar al prójimo, esta vena de filantropía que tienes. ¿Cómo surgió? Gracias, Marcela. Te agradezco tus palabras. Bueno, o sea, tengo que decir que quizá en su fondo, a nivel más primordial, pues tengo que referirme al ámbito familiar en el cual me creé, en donde tuve un gran ejemplo de mi padre y de mi mamá, Yolanda, que conoces, que siempre han sido muy activos en este sector en cuestión de filantropía y compromiso cívico. Pues estamos todos muy agradecidos, Yolanda. ¿Y cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado en proporcionar esta ayuda en tiempos de pandemia? Antes, me encontraba en vivo en los albergues, interactuando con los directores de los albergues, con los migrantes, en persona, ¿no? Respondiendo a las necesidades en tiempo real. Ahorita, digo, lo bueno es que con la tecnología seguimos súper comunicados. Creo que lo más difícil, cuando preguntas cómo es que esto ha afectado lo de la pandemia a esta situación, sería más bien en cuanto a las comunidades vulnerables y la posibilidad o no que ellos ya no tienen de accesar algo como el asilo o de que se les retorne por medio del programa MPP o que los niños no acompañen. Entonces, pero en cuanto a lo que a mí se refiere y en cuanto a lo que This is about Humanity se refiere, tenemos un equipo muy, tenemos una gran alianza con la Fundación Internacional de la Comunidad, entonces lo hemos mantenido muy fluido, gracias a Dios. Vamos a seguir trabajando por nuestra comunidad más vulnerable. Muchas gracias. A ti, a ti, Consuelo. Un abrazo. Igual. Bye. Gracias.